Y yo, Alfredo ¿Qué están hablando de mí? ¿Quién está hablando de qué? ¿Qué es que se acabamos? ¿Qué es un pecado? ¿Quién va de qué? ¿Quién está hablando de qué? ¿De lo que sí se nos ocurrió te dijo? ¿Nada? ¿Nada dijo Choba? ¿Sapito qué es? ¿Sapito? ¿Te regaste? No, una vez estamos aquí a los mañanas Ah, no, estamos hablando de otra cosa y de la nada sale el baño de un anillocho y dice que están hablando de mí si están hablando de mí les agradecería que me dieran las cosas de frente porque ¡Te lo juro! El primer día, en serio, en serio El primer día Y la segura, Ornella y yo nos quedamos tiesa Ay, Dios mío, fue el señor que quedó todo Y en otras dice que No, en otras O sea, ¿sabes que es un pochismo? Yo otro día dijo El mismo día El mismo día dijo ¿Y qué otro día dijo así? ¿Cómo hace para ser poposo? ¿Pueden salir que voy a caer? Y yo, ah, bueno, daría tres Y nosotras nos quedamos como que Venle el viaje Venle el viaje Oye, Ornella la segura y yo nos quedamos tiesa Y nosotras, no, nosotras no estamos hablando Yo le dije, tranquila que si en algún momento yo tengo algo que decir de usted me lo digo en su cara No le voy a pasar y por esas cosas Mi reina hermosa Usted no lleva aquí ni doce horas O sea, yo que podría hablar de anillocho Ay, doce horas Pero te equivocaste Pues sí Yo sentí que ya tenía mucho potencial para este reality Yo sí sentía que ya tenía potencial Yo sentía que hizo acero hizo hizo y organizó el baño hizo huevo la echaron y yo más, más, más apretado más apretado porque te salió Yo siento que en el mismo show hubiese dado un excelente contenido Sí ¿Para qué le digo que no? Sí ¿Para qué disimulas colgando la toalla en otro motivo? Todo lo que pasa en la Casa de los Famosos Colombia está en VIX Primero descarga la app de VIX y tendrás acceso a la página principal donde verás una pestaña exclusiva de la Casa de los Famosos Colombia Haz clic en ella y listo Con tu suscripción a VIX Premium tendrás nueve diferentes canales que te mostrarán todo lo que pasa dentro de la Casa las 24 horas en vivo y sin censura además de la transmisión de galas la previa y el after show de VIX Sé tú quien elija cómo ver la Casa de los Famosos Colombia por VIX VIX